Por debajo de la tierra De la mesa acaricio tu rodilla Y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esta flor de maravilla Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte al rincón de mi marida En donde escondo un beso como a ti de una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber que es lo que hago Si contengo mis instintos O jamás te dejo ir Es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías en esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio Despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar sin ti Me absorbes el espacio Despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar sin ti